Lo más importante para nosotros como embajada, nuestro trabajo más importante es de ofrecer servicios y servir los intereses de los canadienses. Y llegan cada año casi 900 mil canadienses a visitar la República Dominicana. Se sienten en casa, es un país muy acogedor, les encanta la belleza, la naturaleza que tienen aquí. Y no solamente las playas, pero también la montaña y también los productos orgánicos y los productos locales que pueden conseguir, como café, como chocolate. Es un país donde yo creo que vamos a ver más y más canadienses llegando cada año. Gracias por ver el video.